Para bailar la bamba Allá arriba, allá arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Para bailar la bamba necesito una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi partía, allá arriba, allá arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Allá arriba, allá arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!